ah qué rollo qué rollo racita de bronceado natural alias mis compas los pescadores no raza son gajes el oficio andarse soleando ahorita no ha salido el sol pero no demora hasta aquí venimos llegando a nuevamente la presa el rejón aquí en chihuahua está muy frío ahorita la temperatura del agua está en 10.7 grados centígrados de momento no hay aire este vamos a ver cómo se comporta ahorita el fin de semana pasado vine con mi compa el juan y por ahí sacamos una que otra captura pero pues hoy es otro día son diferentes condiciones el frío ha prevalecido entonces vamos a ver qué plan armamos para poder encontrarlos ahorita en esta ocasión vengo yo solo en el kayak pero no hay que rajárselo así así que ánimo 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 y a darle saludos ah por cierto andamos estrenando un chamarrita y un jersey ahorita que salga el solecito me quito la chamarra y pero no la chamarra es muy cómoda es de las buba y jalan al cien raza nada más de hecho traigo la pura chamarra y aquí traigo mi jersey nada más miren aquí está el jersey y la chamarra de ahí en fuera ya no traigo nada así que se las recomiendo racita ahí con arturo y las pueden conseguir jalan al cienazo el plan de hoy es buscarlas profundas bueno primero buscarlas en zonas de orilla ver que tienen proximidad a zonas profundas para ver si ahorita con estos cambios que ha habido ha estado soleado ha estado nublado ha estado muy frío pero vamos a ver ahí les encargo la avioneta y venimos dando un rastreo con el sonar por eso es que todavía no tiro así las encontramos ahorita qué les dije ya las encontré están en una punta hay una caída pero hay una bajada muy muy buena y vamos a tener entonces como veo que están en el pegadas al fondo les voy a aterrar un arreglo un arreglo free rig con los bomba es un perfil pequeño y 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 Vamos a alejar un poquito más, aquí es donde vi la punta, perdón Pues sí, está la piedra y enseguida hay una caída ¡Viene, Rosó! ¡Viene! 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 ¡Ahí está, Rosó, está gordita! ¡Bien, todos! Ahí está, hermanitos, así que aquí nos habíamos visto con los bombas de misil bait Ahí está, en arreglo Free Rick, buen golpe que dio, bien enganchada, miren Ahí salió, Rosó, y como siempre recuerden sin liberarla Y trae una, trae una cola de, o unos bigotitos yo creo de, de las tenazas de ahí, de un, de un langostino Ahí quedó recitada Miren, ahí se alcanza a ver la colita Algo negrita Bueno, va para el agua, salió la primera recita Yeah Ahí se fue Llevamos 11 minutos que entramos y ya salió la primera Así que, si las vimos ahí Vamos a seguirle Acuérdense con los bombas de misil bait Sí, en arreglo Free Rick Nuevamente No, de este lado les voy a poner el color Acuérdense bien hasta acá El plástico como si nada sigue funcional Miren Miren Vámonos Sin irle tirando No Miren Nrice contamination bien Fue Limp Cate El crunch Amar Seguimos con los bombas, raza Son Mira Presentaciones pequeñas Ahí viene, ahí viene Ja, ja, ja Les acababa de decir Ahí está, vengan, raza Con los bombas Que óbole Son presentaciones pequeñas Es decir, el tamaño del señor es de 3.5 pulgadas Y eso están queriendo Ya van dos en este mismo lugar Les digo, ahí las vi en las puntas de piedra Miren Ahí está el señor Me agarró explicándoles Miren, de esta forma Es como un robo Los dientillos O esta zona que trae aquí rasposa Es la que lastima la línea Entonces, para tener esa precaución De revisarla siempre De revisarla siempre Ahí está, racita Ya llevamos dos, racita Vámonos para el agua Ese fue Está aladísima el agua Y como si nada El señuelo Yeah Vamos a seguirla Vamos a seguirla Hay que sacar más grandes Ya nos gustó Vamos a sacar grandes Ja, ja, ja Como les decía hace rato Así está Espera, espera Ahí está Tengan siempre la precaución De revisar sus líneas Porque ya notamos Que es lo que genera el daño Además De todo lo que hay allá Ya no es de piedras Ramas Todo, todo, todo Bien Allá dejamos la boya marcadora Donde las alcance a ver Aquí en el canal Pero seguimos Seguimos Los bombas La están armando No sé si viene No Ja, ja, ja Me ganó Me ganó Me ganó raza Pero ahí está Ahí están todavía Si es así Entonces le vamos a tirar Un curricanazo Vamos a ver Qué tal Después de este Después de este tiro Está cayendo Y le dan el ataque Así que Vivos, vivos Vamos a tener un lechón cortito Para poder darle el alante Vamos a tener un lechón cortito Para poder darle el alante Por favor, la espacial Vamos a tener un lechón cortito No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estén saliendo muy similares a este tamaño, sí, entonces, pues es lo que están queriendo, ya nos dimos cuenta del color, el tamaño, osea el perfil que quieren del señuelo. realmente los bombas con arturo verde arroz ahí en la casa un pescador como si nada y el pico le tiraremos otra vez pero traigo un color similar pero en un curricano miren un rapalita este es de 16 pies vamos a ver qué tal acuérdense que señuelo que no se atora el señor lo que se quede en la caja intentamos así que hay que arriesgarse los para eso son es un relajo aquí la emoción la emoción lo hemos cortado llevamos 34 minutos ahí está me parece que me falta bajarlo más, que baje más y este es el que va a hacer más pero mientras otro bomba digo bomba otro bombazo y 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